Gracias. 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 Bien, chicos. Ya, entonces, voy a proseguir con circulación mayor. Bien, chicos. Aquí tenemos, repito, entonces, la circulación menor transporta la sangre del ventrículo derecho, ojo, a través de la arteria pulmonar, hasta los pulmones se oxigena la sangre, ojo, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, a los pulmones donde se oxigena esta sangre y regresada por las cuatro venas pulmonares a la aurícula izquierda, hasta la aurícula. Hasta ahí es la circulación menor, ya, del ventrículo derecho a la aurícula izquierda. Es llamada circulación de hematosis o pulmonar, porque tiene como objetivo, tiene como objetivo oxigenar la sangre, ojo, por eso el nombre de circulación menor o hematosis. Y la circulación mayor, ojo, transporta la sangre del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo transporta, se ve la aorta, a toda la circulación general, ¿no? Y la vuelve a llevar a la aurícula derecha del corazón, acá. Miren bien, ya, es en cruz, ya, quiero que vean esto, chicos, miren, a ver, acá observan todos. Miren, cuando yo les diga, ¿dónde se inicia la circulación menor? Ustedes me dicen, en el ventrículo derecho, y finaliza en la aurícula izquierda. Así en cruz, ¿ya? Cruz, miren, una y dos, en cruz, en aspa, ¿ya? En aspa, miren, ve. La menor, ventrículo derecho, y termina en la aurícula izquierda. Y la circulación mayor se inicia, acá, en el ventrículo izquierdo, y finaliza en la aurícula derecha. ¿Miren, ah? Ya, chicos, miren, observamos bien, ¿ya? La mayor, circulación menor, así, ventrículo derecho, aurícula izquierda, termina acá. Y la mayor, ventrículo izquierdo, y termina en la aurícula derecha, en aspa, ¿ya? Ambas se inician en los ventrículos, la menor y la mayor, y finalizan en las aurículas. Izquierda, la menor, y derecha, la mayor. Muy bien. A la circulación mayor se le llama circulación de nutrición o sistémica. ¿Por qué de nutrición? Porque tiene como función nutrir todos, todos los órganos, ¿no? La circulación mayor, llamada circulación de nutrición o sistémica. Sistema, sistema porque recorre, pues, todo el sistema, cogitamente, ¿ya? Bien, chicos. Pasamos ahora al siguiente. Gracias, circulación. Ya hemos visto eso. Pasamos acá, esto ya lo hemos visto. Ya, circulación mayor y circulación menor. Bueno, entonces, ya vimos esto. Menor y mayor. Acá, chicos, esta parte ya lo hemos visto también. A ver, el corazón está constituido por cuatro cavidades. Ya vemos dos aurículas superiores, dos ventrículos inferiores. Acá sí ya lo hemos visto. En este momento, resaltamos la válvula derecha o tricúspide, la válvula izquierda o bicúspide o mitral y la válvula sigmoideas que presentan la arteria pulmonar y la arteria orna. Dicúpide, dicúpide y sigmoidea. Ya, esto ya está visto. Esta parte, la paredes internas de las aurículas, que eran delgadas. Y la de los ventrículos, ¿ven? Bastante gruesa. Miren la pared de los ventrículos. Sobre todo el ventrículo izquierdo, miren esta pared que gruesa. Mucho más gruesa que la del ventrículo derecho, inclusive. ¿No? La del izquierdo, ¿por qué? Porque de la del izquierdo acá va a salir la arteria, la arteria orta, ¿no es cierto? Por acá sale la arteria orta. Ahí están las válvulas sigmoideas de la arteria orta, ¿vean? La arteria pulmonar no figura acá, no se le ve. La orta sí, está su válvula. De acá sale la arteria orta. Esta es la válvula izquierda, llamada bicúspide o mitral, ¿no? Válvula mitral o bicúspide. Estas son las fibras o cuerdas radiales que nacen de la parte inferior de la válvula y se adhieren acá a las, a los músculos papi, papilares. ¿Ven? Y miren cómo se llenen las fibras tendinosas radiales de la válvula tricúspide. Las fibras que terminan. Es como un embudo. Las válvulas son como unos embudos. Esta sería la parte final. Y tienen fibras que se adhieren a los músculos papilares del tejido cardíaco, del mío, del miocardio, ¿cierto? Del miocardio. Acá se adhiere también, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Cómo se adhiere. ¿Ok? Miren bien, ya. De la válvula tricúspide y la válvula bicúspide o mitral. Los músculos papilares. Miren bien. Las paredes internas de las aurículas, dice, las paredes internas estas son lisas. ¿Ves? Y la de los ventrículos, sobresale la protuberancia carnosa. ¿Ves? Ahí está la protuberancia carnosa. Sobresale. Llamados músculos, músculos papilares, ¿no es cierto? Ahí están, ¿eh? Los músculos papilares. Que sirven como punto de inserción a las fibras tendinosas radiales. Están las fibras tendinosas radiales. Que nacen de las válvulas, ¿no? De la parte inferior de las válvulas. De las válvulas, ¿no? Aurículo ventriculare, ¿no? Álvulas aurículo ventriculare. Derecha tri, izquierda bicúpide o mitral. Acá está algo en la circulación menor, ¿recuerdas? Se iniciaba en el ventrículo derecho, ¿recuerdas? Ventrículo derecho, ¿no? La arteria pulmonar, por la arteria pulmonar. ¿No es cierto? Ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Subía los pulmones, la hematosis, la transformación sangre venosa, sangre oxigenada. Ahí están las venas pulmonares, las cuatro venas pulmonares. Que se embocan en la aurícula izquierda del corazón. ¿Ok? Recuerda la X, ¿no? Ventrículo derecho, terminaba en la aurícula izquierda del corazón. Y la circulación mayor se iniciaba en el ventrículo izquierdo, acá está, ventrículo izquierdo del corazón, a través de la arteria aorta. La aorta lateralizaba arterias principales, ¿no? La aorta se subdividía en varias arterias, ¿no? Principales que ingresaban a los órganos de tu cuerpo. Por la arteria renal, los riñones, la arteria hepática, el hígado, la arteria esplénica, el vaso, la arteria, etcétera, etcétera, ¿ya? Estas arterias se capilarizaban en arteriolas. A ver si vivían arterias. Acá hay más delgaditas en arteriolas. Estas arteriolas se capilarizaban con las venas. ¿Recuerdas? ¿No? Arteriolas se capilarizaban y se formaban las venas o vénulas. Se iban uniendo, formando venas principales, las cuales ingresaban a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava. Vena cava superior y vena cava inferior, ¿no? ¿A dónde? A la aurícula derecha del corazón, donde terminaba la circulación mayor, ¿no? Entonces, la circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo al, a la aurícula, en la circulación mayor, en el ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Y la circulación menor, de ventrículo derecho a la aurícula izquierda. ¿Recuerdas? Claro que recuerda, ¿no es cierto? Claro que recuerda usted. ¿Está claro, ya? ¿Bien, chicos? Muy bien. Seguimos, entonces. Vamos a pasar al ciclo cardíaco. ¿Ven, chicos? Quiero que presten bastante atención, ¿ya? Al ciclo, el ciclo cardíaco. Se llama ciclo cardíaco, dice, a las fases. Fases de actividad. O sea, contracción y de reposo. Relajación. ¿Qué presenta el corazón? El corazón está latiendo, ¿no? A dos latidos, un sístole y un diástole, se le llama ciclo cardíaco. ¿Ya? No te olvides. Cuando yo te menciono sístole, con S, sístole, tú lo relacionas con contracción. S con C. Acuérdate. ¿Ya? S, contracción. O sea, la cavidad, o bien pueden ser las aurículas, o bien los ventrículos, se llenan de sangre. Se inflan, se llenan de sangre. ¿No? Cuando las aurículas están en sístole, es porque están contraídas. Como acá, ¿no? Se llenan de sangre. Las aurículas se llenan de sangre. ¿Ya? Miren bien. Entonces, no te olvides. Ciclo cardíaco son sístole y diástole. Sístole, contracción. Diástole, relajación. Cuando están vacías, las aurículas o ventrículos. ¿Ya? Están vacíos. Cualquiera de ellos. Cuando las aurículas están en sístole, los ventrículos están en diástole. Y cuando los ventrículos están en sístole, las aurículas están vacías, están en diástole. ¿Ves? Esa es la forma, ¿ya? Como late el corazón. ¿Ya, chicos? Bien. El corazón, dice, está animado de movimientos rítmicos, de contracción y relajación que dan impulso a la sangre. Perfecto. ¿Cómo suceden estos fenómenos, dice? Contracción. La contracción o sístole auricular, que vean acá, sístole, si lleno de sangre, la contracción demora un décimo de segundo. O sea, 0,1 segundo. Un décimo de segundo. ¿Ya? Ahora, el sístole ventricular, o sea, cuando los ventrículos están contraídos, están en sístole ventricular, dura tres décimos de segundo. Tres décimos de segundo. Y la diástole general dura cuatro décimos de segundo. O sea, la suma del sístole y del diástole, la suma del sístole auricular y ventricular, me va a dar el diástole general, ¿no? El diástole general dura prácticamente cuatro décimos de segundo. Todo el ciclo cardíaco demora ocho, serían tres décimos más cuatro décimos más cuatro décimos, ocho décimos de segundo. Demora todo el ciclo cardíaco. Mucho cuidado, no te olvides, pero en un examen te lo voy a poner. Ocho décimos de segundo dura todo el ciclo cardíaco. ¿Qué tenemos acá? Veamos entonces cómo suceden estos fenómenos. A ver, chicos, ¿ya? Miren bien acá. Contracción o sístole auricular. A ver, veamos cómo se produce la contracción o sístole auricular. Miren bien acá. Miren, chicos. La aurícula derecha, ya ustedes saben, llega. La vena cava superior y la vena cava inferior. Se llena de sangre venosa. Ahí dice, entrada de sangre, uno, dos. Está haciendo referencia a la cava superior y a la cava, dice, inferior. Miren, chicos, ¿ya? Mientras que la aurícula izquierda ingresa las cuatro venas pulmonares. Dos de cada pulmón con sangre oxíge. Nada. Ahí están. Se supone que ingresan por acá. Plim, plim. Estas dos representan las cuatro venas pulmonares. Se llenan de sangre oxíge. Nada. Muy bien. Las dos aurículas se llenan, se dilatan de sangre oxígena. ¿Cómo se llama entonces cuando se contraen? Sístole. Es contracción. Se contrae. ¿Ya? 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 Las válvulas semilunares se cierran, ¿no? De las cuatro venas pulmonares. ¿Ya? ¿Ya? Igualmente las válvulas de la arteria de la cava, de la vena cava superior e inferior también se cierra. Entonces, las aurículas entran en sístole, en contracción y hacen presión sobre las válvulas tricúspide derecha y tricúspide o mitral. Hacen presión y estas válvulas se van a abrir y la sangre, vea, va a comenzar a ingresar toda la sangre venosa al ventrículo derecho y la sangre oxigenada o arterial al ventrículo izquierdo. Miren, ve cómo comienza a llenarse, ¿ya? Se llama diástole, ¿ya? El tipo de diástole. Mucho cuidado, ¿ya? Acá están en sístole y los ventrículos están en diástole. El siguiente paso, mucho cuidado, es el sístole ventricular. O sea, acá ya los ventrículos están en, están en contracción o sístole, ¿no? Muy bien. Una vez que han ingresado la sangre a los ventrículos, mira, acá están ingresando sangre venosa, sangre oxigenada. Acá las válvulas tricúspide y tricúspide se cierran, ya casi cierran, están cerradas, ven, produciendo el primer ruido cardíaco. Ahí se produce el primer ruido cardíaco. Ya no te olvides el cierre de las válvulas, de las válvulas aurículo ventricular derecha o tricúspide. Y aurículo ventricular izquierda o bicúspide o mitral, al cerrarse, producen el primer ruido cardíaco. No olvidar eso. Muy bien. Luego, ¿qué sucede? El sístole ventricular dura tres décimas de segundo, el sístole ventricular. ¿Qué sucede acá? El ventrículo se contrae, en este caso, los ventrículos se contraen y se cierran las válvulas aurículo ventriculares. Acá se contraen y se cierran las válvulas aurículo ventriculares. Al cerrarse las aurículos ventriculares, la sangre hace presión sobre la válvula sigmoidea, ¿no? Que corresponde a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. En sus inicios, acá tiene válvula sigmoidea. Al hacer presión a sangre de los ventrículos, hace presión sobre las válvulas sigmoideas. El cierre, cuando pasa la sangre del ventrículo derecho, la sangre venosa, los pulmones y la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo por la arteria aorta a la circulación general, pasan y se cierran las válvulas sigmoideas. A ese cierre de las válvulas sigmoideas es donde se produce el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. No te olvides, te pregunta de examen, te la voy a poner. Ya, acá dice, ven, válvula tricúpide y bicúpide cerradas, ¿no? Se produce, ¿no es cierto? Se cierra. Muy bien, ya pasa la sangre, también los pulmones y la sangre, la arteria aorta es la sal, la circulación general. Muy bien, luego viene el diástole general, que dura cuatro décimas de segundo. O sea, vaciados los ventrículos, miren acá, vaciados ya los ventrículos, se cierran las válvulas sigmoideas y se abren nuevamente las válvulas auriculo-ventrículo-ventriculares. La sangre, la sangre que ya entraba en las aurículas debido a la presión, ¿no? Dice, ingresa los ventrículos que se hayan relajado, produciéndose la diástole general. Y terío de reposo. ¿No es cierto? Como se ve, pues, alumnos, la mitad de la revolución cardíaca, la mitad de la revolución, de toda la mitad de la revolución cardíaca, o sea, un décimo, miren, un décimo, más tres décimos, o sea, la mitad, más tres décimos de segundo, corresponden a los, a, corresponden a contracciones o sístoles del corazón, a contracción. Y la otra mitad, cuatro décimos de segundo, a la diástole general, o sea, al reposo del corazón, reposo del corazón. ¿Ya? Ya. Muy, muy, muy bien. Muy bien, chicos. Bien. Acá, entonces, mucho, mucho cuidado con esto, ¿ya? ¿Qué me diría ahora? Bien. Nervios del corazón. A ver. Bien, chicos. Los nervios, el corazón, por ejemplo, ojo con esto, en el corazón existen nervios, los nervios procedentes del sistema nervioso central, ¿ok? Del sistema nervioso central, que regula justamente las contracciones del corazón, según las necesidades del organismo. Reguladores, son reguladores, son reguladores, ¿no? Muchas veces el corazón late más a prisa porque usted está corriendo, está haciendo ejercicio. Lógicamente, tus músculos, cuando usted corre, sus músculos están trabajando y consumen más oxígeno que lo normal. Por eso es que el corazón lanza la sangre más rápido, porque la sangre es la que lleva el oxígeno, pues, alumnos. Es lógico que el corazón se acelere, porque tiene que enviar más oxígeno a los músculos, ¿no? Que están trabajando, lógicamente. Cuando usted está en estado de reposo, está durmiendo, el corazón late más lento, porque sus órganos están, están, claro que están, están prácticamente, están trabajando, están descansando. Consumen menos oxígeno, por eso que su corazón late despacio, ¿ok? Muy bien, ¿ya? Entonces, el corazón presenta dos nervios muy importantes, ¿no? Que proceden del sistema nervioso central. Estos nervios tienen, por lo que se dice, aumentar o disminuir el número de contracciones y la tonicidad del corazón, ¿no? El acelerador es el nervio simpático, es el simpático, es el acelerador, es el acelerador, el que acelera el ritmo cardíaco. Y el moderador es el nervio vago, es el décimo craneal, es el décimo par craneal que nace del bulbo raquillo, ¿no? El cerebro, un bulbo raquillo, es un moderador, son nervios que hacen ese trabajo, ¿no es cierto? Son, uno, repito, es acelerador y el otro es moderador. ¿Cómo le llamaríamos al, al, el corazón late más o menos 70 pulsaciones por minuto, 70, ¿ya? Eso aproximado. Cuando late más de 100 pulsaciones por minuto, se denomina taquicardia. Más de 100 por minuto es taquicardia. Y menos de 60 por minuto se denomina bradicardia, con B. Bradicardia, noten eso. Taquicardia, más de 100 por minuto. Y bradicardia, menos de 60 por minuto. Bien, chicos. Hasta acá, hasta acá, hemos terminado lo que es circulación. Atención a la lista y pasamos a los orales. Voy a pasar rápido lista, así que digan presente, estén atentos, chicos. Aguilar, llamo. Aguilar, no venido. Aguirre. Aguirre. No viene. Ártica. Ártica, Chávez. No hay, no ha venido. Allá la Ruiz. Presente. Presente. Dígame fuerte, ¿ah? Becerra. Becerra, Porto Carrero. Carlos Ramírez. Casanova. Casanova Campos. No ha venido. Chalco. Chalco Alca. Chiroque. Chiroque Salazar. Corrales. Presente, profesor. Presente. Cueva. Cueva Alcalá. Delgado. Delgado Mar, hermano, venido. Escobar. Delgado, venido. Sí, profe, acá está. Ya, ¿por qué no contestan? O está malogrado el micrón o no hay voz. ¿Qué pasa? Escobar. Escobar Solano. Espinosa. Presente. Esquives. Presente. Esquives Porras. Presente. Farromeque. Presente. Farromeque. Presente, 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 profesor. Ya, presente. Huarcaya. Huarcaya. Está en la sala de espera, profe. Calla. En la sala de espera. Ya, ya. Vamos a ponerle presente. Núñez Castañeda. Presente. Presente. Olor, Tegui. Olor, Tegui. Peña. Peña Bazán. Peña, profesor, presente. Peña, presente. Pérez Rojas. Presente. Presente. Porto Carrero. Presente, profesor. Presente. Rivas Martínez. Presente. Sánchez Guerrero. Presente, profesor. Sánchez Guerrero. Presente, profesor. Torres Paricagua. Presente, profesor. Torres Paricagua. Más que Chávez. Presente. Más que es. Presente. Ya, diga presente. Yo pongo falto. A ver, los que no han venido. Ahí de repente. Alguien más. Falta contestar. A ver. Increíble. A ver. Ya lo he llamado. A ver. Empiezo. Nuevamente, ¿ya? Aguilar llamo. Aguirre. Aguirre. Ártica. Ruf Aranguri. Aranguri ya dijo presente. A lo que no han llamado, estoy llamando. A ver si se repitan ahí. Ártica. No aprendo. Falto. Becerra. Carlos Ramírez. Casanova. Chalco. Chiroque. Cueva. Escobar. Esquives. Olortegui. Sánchez Guerrero. Torre Paricagua. Esos alumnos no están. Han faltado. Ya está. Primera pregunta. A ver. Primera pregunta. ¿Cómo se denomina? Ya saben, me dicen apellidos, ¿ah? Apellidos. Solamente apellidos. ¿Cómo se denomina la parte de la anatomía encargada del estudio del aparato circulatorio? A ver. ¿Recuerdas? ¿Cómo se denomina la parte de la anatomía que se encarga del estudio del aparato circulatorio? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La angiología. Angiología. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién me puede mencionar una diferencia entre arterias y venas? Una nomás de ellas. Que las venas, no, perdón, las arterias son con sangre oxigenada y las venas con sangre desoxigenada. Las venas presentan sangre desoxigenada y las arterias oxigenadas. ¿Apellido? ¿Apellido? Araguri. Araguri. Ya, muy bien, Araguri. Otra diferencia. ¿Quién puede hablar? A ver, estoy a la espera. Espinosa. A ver, Espinosa. Que las arterias salen del corazón y las venas van al corazón. Regresa. Muy bien. ¿Otra más? ¿Quién puede hablar? ¿Otra diferencia entre arterias y venas? A ver. ¿Nadie más? ¿Quién quiere participar? Participe, porque el que no participe yo le pongo cinco, ¿ah? Por si acaso le digo, ¿ah? Yo, el que no participa tiene cinco. ¿Nadie más? Nadie más. Muy bien, chicos. Tantas diferencias que hay. En fin, siguiente pregunta. A ver, hablamos de válvulas, ¿no es cierto? A ver, las válvulas, ¿qué nombre toman las válvulas de las arterias? Aorta y pulmonar. Se encuentran al inicio de la aorta y de la pulmonar. ¿Qué nombre toman esas válvulas? Sánchez. A ver, Sánchez. Válvulas sismoideas. Claro, Sánchez. Válvulas sismoideas. Sánchez, tú estabas acá con falto, ¿por qué no dices presente? Profesor, le dicen presente dos meses. No te he escuchado, Sánchez. Yo estoy mirando acá. No escucho. Dame tu miras, no sé qué pasa. ¿Qué habrá pasado? Bueno, válvulas sismoideas. Bueno, válvulas sismoideas. Muy bien, Sánchez Guerrero. Siguiente pregunta. Existen dos válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos. Llamadas válvulas aurículo-ventricular derecha y aurículo-ventricular izquierda. ¿Qué nombre toman esas válvulas? La derecha y la izquierda. A ver, ¿quién contesta? Apellidos, no más digan. La válvula aurículo-ventricular derecha y la aurícula-ventricular izquierda. ¿Qué nombre toman? A ver. ¿Qué dicen? Guarcaya, Núñez, Peña, Pérez. Vean sus apuntes. Anoten. ¿Han anotado? ¿Qué han hecho con las manos? ¿Qué han hecho con las manos? Profesor, ¿pueden empezar a preguntar? A ver, las válvulas, ¿qué nombre toman las válvulas? Aurículo-ventricular derecha y la aurícula-ventricular izquierda. Son dos válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos. Derecho e izquierda. ¿Qué nombre toman? ¿Eh? ¿Mitral y tricúspide? ¡Claro! La derecha es la tricúspide y la izquierda la bicúspide o mitral. ¿Apellido? Aranguri, profesor. Aranguri. Muy bien, Aranguri. Su segunda participación. Siguiente pregunta. A ver, dígame, a ver, dígame, la arteria pulmonar, ¿de qué parte del corazón sale? ¿Dónde nace? ¿De qué parte del corazón sale la arteria pulmonar? A ver. Del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. Muy bien. ¿Quién habló? Aranguri. 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 Muy bien, Aranguri. Estaba atento usted. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Las cuatro venas pulmonares? ¿A qué parte del corazón llegan? Las cuatro. ¿Apellido? Huarcaya. ¿Cómo se? ¿Apellido? Huarcaya. Huarcaya. Ya, Huarcaya. ¿A qué parte del corazón llegan las cuatro venas pulmonares? A los dos pulmones izquierdo y dos pulmones derecho. Claro. Y ahí salen las cuatro venas pulmonares. Dos del izquierdo y dos del derecho. Con sangre oxigenada. ¿Y a dónde llegan? ¿A qué parte del corazón? ¿Recuerdas? ¿A la aurícula derecha o a la aurícula izquierda? A la aurícula, profesor. A la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda, ¿ya? Llegan las cuatro venas pulmonares. ¿Apellido? Vázquez. ¿Quién contestó? ¿Huarcaya o Vázquez? Huarcaya, Huarcaya, profesor. Huarcaya. Ya, Huarcaya. Ya, la última pregunta de corazón. Díganme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que ya va a terminar. Las dos venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior con sangre venosa. ¿A qué parte del corazón llegan? ¿A la aurícula izquierda? ¿A la aurícula izquierda? No, a la aurícula derecha. A la aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares con sangre oxigenada. Y a la aurícula izquierda, la dos venas cavas superior e inferior, ¿ya? No te olvides. Ese es muy, muy, muy importante. La última pregunta. La última. A ver. Allá la Ruiz recién está ingresando. Allá la Ruiz, ¿qué pasa? La última. ¿Dónde se inicia y dónde culmina la circulación menor? ¿Dónde se inicia y dónde culmina la circulación menor? A ver, la circulación menor. ¿Dónde se inicia? Rivas. A ver, Rivas. Comienza en el ventrículo derecho. ¿Ya? Y acaba en el... ¿Algo de la válvula? Acaba en la... Comienza en el ventrículo derecho. Claro. Y culmina en... En la aurícula... ¿Valvular? ¿Valvular? ¿Derecho o izquierda? Está en cruz, en aspa, en aspa, en aspa. A ver, ventrículo derecho... ¿Y culmina en la...? A ver, ¿quién sabe eso? En el ventrículo... En la aurícula izquierda. No te olvides, ¿ya? Ventrículo derecho, su opuesto es aurícula izquierda. Y la circulación mayor... ¿Quién me puede responder esa? ¿Dónde se inicia y dónde termina? ¿Dónde se inicia la circulación mayor? ¿Sí? ¿Dónde se inicia la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. ¿En el ventrículo izquierdo? En el ventrículo izquierdo y culmina en... Sale por la arteria aorta. Claro, y culmina... ¿Y culmina dónde? Aurícula... Aurícula derecha. Ah, o sea, empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula derecha también. No, en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo también. Ah, ya. Mentirosos. Miren, ustedes tienen que estar seguros, ¿sabes? Yo les puedo decir su verdad, que ustedes me la cambian ahí mismo. No. Aurícula derecha... Comienza en el ventrículo derecho. No, y...